Miren, sin lugar a duda, la República Dominicana ha tenido muchos líderes políticos, muchos prohombres y gente que hoy en día vale la pena sentarse a hablar de ellos. Ahora, uno de los personajes más conspicuos de la vida nacional a todos los niveles fue el profesor Juan Bosch Gaviño, no solamente fundador del PLD en 1974, sino fundador de una de las organizaciones políticas más emblemáticas de la República como fue el PRD, surgido a raíz de la tiranía de Trujillo y del exilio de muchos buenos dominicanos y lo demás es historia. El hecho de que esté hoy convertido en una entelequia no tiene nada que ver ni con su ideología ni con su fundación en el momento en que lo fue. El profesor Bosch va a cumplir ciento y tantos años, 115 años de haber nacido, claro, ya falleció como ustedes saben, pero todavía su gente del PLD y la República tiene que sumarse a eso, conmemora el natalicio. Para eso está con nosotros Fermín Sánchez, regidor del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a conversar acerca del natalicio, la celebración del natalicio del profesor Bosch y también vamos a hablar acerca de estructuración del partido, porque a mí me gustaría ver a Fermín como presidente del PLD a nivel municipal o regional. Sí, me gustaría eso. Eso es lo que a mí me gustaría porque yo entiendo que le va a imprimir otra visión. ¿Verdad? No con los dinosaurios de siempre. ¿Tú entiendes? Luis Paula, que ya debe retirarse. Mi amigo, mi hermano Luis Paula, pero ya está bueno. Buenos días, Fermín. Buenos días, buenos días. Te metí para los hondos. Para los hondos. Mucho de esos dinosaurios. Le tenemos mucho cariño, pero ya está bueno. Todo, pero ya está bueno. Bueno, hermano, cuéntanos cómo anda el partido en la elaboración de algún plan de conmemorativo con relación al natalicio del profesor Bosch. Bueno, primeramente, buenos días. Sí, buenos días. Honrado de poder estar aquí nuevamente. Que debo de aprovechar la ocasión para decir que no había vuelto al programa porque no me habían vuelto a invitar, ¿verdad? Tenía como dos años que no venía al programa. No me digas. Lea eso. Sí. Ni siquiera en campaña. Era el que estaba medio gravito. No, 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 no. Es que yo no puedo venir a un espacio donde no me invitan. Ya nosotros hemos limado nuestras asperezas porque no me querían ni siquiera saludar. No, no, no. Yo no sé. Usted es chismoso. No, no, no. No puede llegar que le descapacito. No, no, no. Para ponerle el salón. Deja lo que él desarrolle el invitado. Dale, dale. Yo soy parte de este programa. Ah, pues ya. Eso es lo que tú tenés que ya. Sí. No le hagas caso a la valla. Sí. Realmente nos sentimos honrados de poder estar aquí nuevamente, saludar a todos los amables televidentes que día tras día siguen en este espacio. Y para mí, claro, está siempre, pues será un honor y un enorme privilegio poder ser yo que esté sentado en esta silla para hablar de lo que es la conmemoración o de lo que fue ya la conmemoración del natalicio del profesor Juan Bosch. ¿Fue ayer? Fue ayer, día 30 de junio. Sí, sí. Se planificaron algunas actividades. La comisión ejecutiva del Partido de la Liberación Dominicana pues organizó un una misa a las nueve de la mañana en la catedral y después pues estuvimos depositando una ofrenda floral en el parquecito que lleva el nombre de profesor Juan Bosch ahí en Los Piñas. Estuvimos participando un buen número de personas vinculadas al PLD, dirigentes del PLD y ahí vimos, escuchamos de la voz. Honrar, honrar. Correctamente, de la voz del doctor Juan Octavio Ceballos, escuchamos una historia o parte de la historia del profesor Juan Bosch. A la dirección local, aquí yo le admito que siempre ha tenido esa deferencia. Yo de quien me he quejado del propio presidente actual del partido de ustedes, que se quedó con el partido, pero nunca honró a Juan Bosch en su ocho años de gobierno. Sí, pero... Lo hacía Lionel, lo hacía todo el que era bochista, pero él nunca se sintió, parece, conforme. Sí, pero este tipo de actividades que nosotros desarrollamos aquí en San Francisco de Macorís, pues también se desarrollaron en varias, o en varias no, en todas las ciudades del país, cada quien con las direcciones municipales y provinciales de toda la ciudad del país. O sea que nosotros no podíamos dejar por alto, como todos los años se hace, el tema de la conmemoración del natalicio de ese líder ventajoso, o que nosotros como ciudadanos tenemos el orgullo de poder decir que compartíamos la nación con el profesor Juan Bosch. Una persona que si hablamos de la cantidad de luces que tiene, ¿verdad?, como decía Amado, pues podemos mencionar una cantidad de luces y defensor, defensor siempre del pueblo, y que una de las, decía el doctor Ceballo, una de sus luces mayormente que nosotros pudiéramos asumir es que siempre puso lo que fueron los beneficios del pueblo por encima de los beneficios personales. Siempre fue de cara a favorecer lo que es la población dominicana. Asimismo, mira, si hay un prohombre en este país, en toda la historia de la República, ese es Bosch, yo incluso pienso que ese tipo de conmemoración, el gobierno, aunque no sea el PLD, el partido de gobierno, pero debe enviar una delegación a representar el gobierno, porque no estamos celebrando el natalicio de un político cualquiera, es un prohombre, y sobre todo una pluma extraordinaria. La obra más monumental de Bosch es de Cristóbal Colón a Fidel Castro, según mi criterio, El Caribe, Frontera en Pelea, la más monumental de todas. El Caribe, Frontera en Pelea. Independiente de que me encantan sus cuentos, me gustan otras, y también está composición social dominicana, pero para mí eso es un libro. Lo valoró una vez Fidel Castro, una vez Fidel habló sobre esa obra y dijo que todavía él no había leído nada parecido a que se refiriera a todo el Caribe. O sea, la colocó en una posición cimera dentro de las obras sobre la historia política, porque es un libro de sociología política, de los pocos libros de sociología política que hay en este país. Sí, el profesor Juan Bosch realmente, por sus diferencias con la tiranía, tuvo que exiliarse del país y el estar en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pues eso le permitió también desarrollar una cultura general bastante ampliada, y eso también con el tema de sus escrituras, que quien ha leído los libros de Juan Bosch, pues sabe cómo se manejaba, que escribía y dejaba un mensaje por debajo, mandando un mensaje y organizando lo que fue la oposición precisamente al tirano de ese entonces, Rafael Unila Trujillo. Saber, solamente acotar y agregarle a esos comentarios de los dotes y de la, y del intelecto de Juan Bosch, del valor intelectual, siendo autodidacta, sin las carreras de renombre, pudo, de la educación que recibió, pudo educar, y educar y entregar libros. Y él abría la boca, era para enseñar. Déjame, a propósito de que hoy es el día del chiste, y estamos hablando de Bosch. Hay una anécdota que es muy jocosa. Marino Collado, mi querido amigo, hermano Marinoski, en compañía de otro alto dirigente, cuyo nombre me voy a reservar porque está vivo todavía, fueron a visitar al presidente. Digo, los dos están vivos. Sí, sí, ambos están vivos. Pero el otro dirigente, no lo voy a mencionar, ¿verdad?, porque no quisiera que fuera a herir susceptibilidad de lo que voy a decir. Pues ellos van a visitar al presidente del partido, todavía Bosch era PRDista en ese tiempo, y lo van, y cuando llega, saluda, comienzan las conversaciones, viene doña Carmen, y le pregunta a Marino que si se toma, si quiere un medio pollo. Y él le dice, sí, está bien doña Carmen, no hay problema. Bueno, viene, le trae. Se toma su medio pollo, su café con leche. Terminó la conversación, el medio pollo. El medio pollo. El medio pollo es una tacita de café. Lo que llamamos un cortadito. Exacto, un cortadito. Oye, y cuando se para, el dirigente amigo se le acerca a Marino al oído y le dice, no, no podemos ir porque todavía no nos han traído el pollo. Dice, pues ya tú te lo bebiste. El medio pollo es el chiste de café. ¡Pan carajo! Yo estaba esperando otra cosa. Mira, Fermín. Mi gran saludo para ese hermano. Después de ese chiste, hoy día del chiste, hablemos algo en serio. Tu función es tu segundo periodo. Mi segundo periodo. A partir del 24 de abril, en el Consejo de Regidores en representación del Partido de la Liberación Dominicana. Correcto. Me gustaría que tú nos pongas en contexto cuál ha sido tu experiencia con una nueva camada de regidores y teniendo una mayoría del PRM en la nueva gestión y segundo periodo de Alex Díaz. Bueno, tú sabes que yo tuve muchas diferencias con la gestión pasada. Expresé muchas quejas. A este mismo espacio vine varias veces a hablar de algunas cosas que nosotros entendíamos que no estaban debidamente bien elaboradas. Estamos en una gestión diferente, pero todavía no podemos nosotros decir cómo va a terminar la gestión porque apenas tienen dos meses y algo. ¿No llega a los 100 días? Todavía no llega a los 100 días. Ah, bueno. Entonces, pero independientemente de que no llegue a los 100 días, nosotros estamos atentos a todo el accionar de lo que es la parte administrativa del ayuntamiento, pero hay una línea gerencial que establece lo que es la gobernanza. Nosotros debemos de respetar lo que son las acciones iniciales para fines de poder después hacer las debidas críticas o las debidas fiscalizaciones. Nosotros no podemos de entrada comenzar a atacar a una gestión que debemos dejar correr para fines de ver cuáles son sus accionar, sí, mediante el accionar, irle diciendo cuáles son los pasos que debe de ir dando para fines de hacer las cosas apegados lo más posible a lo que son los reglamentos, las ordenanzas, las leyes. Y así hemos venido de la mano con el alcalde actual, Alex Díaz. No hemos tenido una mayor participación con los funcionarios o con los nuevos funcionarios del ayuntamiento. precisamente por respetando esa línea, dejando lo que gobiernen y ver entonces cuáles son los resultados de esas acciones que ellos pueden ir tomando para nosotros entonces fiscalizar y entonces tomar acciones. En la parte que tiene que ver con su visión en este momento, el alcalde ha propuesto, entre otras cosas, la de eficientizar el cobro de los arbitrios, pero también le ha dado mucho tiempo para atacar los focos de limpieza, es decir, lo que corresponde a la ciudad, aún teniendo la responsabilidad de hogares, móvil soluciones, pero el alcalde incluso lo vemos a las 3, a las 4 de la mañana. Sí, creo que es muy innecesario el tema de estar a las 4 de la mañana recogiendo basura. Es un criterio muy mío. Yo apuesto más a un gerente que pueda tener una tabla de indicadores en una oficina con una computadora midiendo cuáles son los servicios públicos que van bien y que van mal. Eso de estar a las 3 de la mañana recogiendo basura se puede saludar más si tú tienes una necesidad o un tema perente en la ciudad de la recogida de basura, pero cuando nosotros vamos y hablamos con móvil soluciones, déjame ver qué es lo que está recogiendo, porque móvil soluciones lo tiene dividido. Pero, ¿qué cantidad? No sé si tú sabías que la cantidad de desechos sólidos que se recogen en la ciudad ya está siendo pesado por móvil soluciones. No sabía. Sí, ellos lo pesan. Entonces, móvil soluciones te da unos números y te dice no, pero mira la cantidad de desechos que él está recogiendo y mira la cantidad de desechos que nosotros estamos recogiendo. O sea, el valor de desechos que el ayuntamiento está recogiendo es ínfimo con relación a los desechos que recoge móvil soluciones, porque está dividido. Entonces, ciertamente son necesarios hacer esos operativos de limpieza, sí son necesarios, pero el que el alcalde esté a las 2 o 3 de la mañana me parece más populismo que una necesidad. O trabajo. Lo que pasa es que tú puedes... Entrega personal. Tú puedes, tú puedes tener un operativo de limpieza. Ahora, por ejemplo, hay otros municipios que sí era necesario hacer este tipo de acciones. Por ejemplo, Santo Domingo Oeste. Todo el mundo a nivel nacional sabe la necesidad que había en Santo Domingo Oeste de recogida de desechos sólidos. Pero San Francisco de Macorí no está en una emergencia de la recogida de desechos, porque móvil soluciones, val que bien, tú le puedes criticar a móvil soluciones quizá la frecuencia, le puedes criticar quizá la educación ciudadana, de que un día pasa por un sitio, otro día tú no sabes si pasa. Quizás ese tipo de cosas. Pero mínimamente la población se siente que no hay una crisis de basura para tú tener que estar a las 2 de la mañana recogiendo desechos. Es que tú, por ejemplo, mira, tú el caso tuyo, Francis, tú no puedes ser el abogado de tu oficina y además tu mensajero. No, no. Eso es así. Mira, yo sí creo que la operativo, se lo dije al alcalde, que estaba correcto que él se esforzara, pero debe llegar el momento en que él suspenda su supervisión para ver los resultados, que la población debe de acompañar esa visión y ensuciar menos. La población tiene que tener un compromiso. Yo siempre lo he dicho aquí cuando discutíamos con los temas de ciclo, cuando la frecuencia de móvil soluciones se atrasaba por el tema del camino, por distintos temas, por la vaguada, por lo que sea. Pero, ustedes como consejo, han propiciado que la alcaldía se empantalone para llevar a cabo un programa de multas y de sanciones a quien ensucia más. Bueno, que eso está diseñado, está contemplado que suceda. No tenemos que diseñarlo nuevamente, eso está diseñado. Ahora bien, lo que hace falta es que el ayuntamiento tenga los debidos inspectores para fines de, tanto del cobro, tú sabes que te ha establecido el tema del cobro, pero no se cobra, ¿por qué no se cobra? Porque hace falta la gestión del ayuntamiento que garantice que vaya a los hogares y cobre. Pero hay un funcionario que se llama encargado de recaudación. No, desecho sólido, me parece que se llama. No, no, recaudación. Arbitrios. Hay uno que se llama, hay un departamento de arbitrios, y hay un departamento que es desecho sólido, que es quien cobra, me parece, el tema de la basura. Aquí no hay ninguno pagando. Ahí hay un punto. Entonces, el tema precisamente de la eficientización del cobro de los arbitrios, que se dio en concesión el viernes pasado, no este viernes y no el otro. Ah, ya hay una compañía para eso. No, no, no. Se dio en concesión. O sea, se va a dar en concesión porque se aprobó. ¿Pero quién se aprobó? El Consejo de Regidores aprobó que el ayuntamiento diera en concesión el tema del cobro de los arbitrios. Precisamente eso. Que debo resaltar y decirle a la población que en esa sesión yo no participé. Eso no es así. Yo no participé porque se convocó. Pero eso va a una licitación. Va a una licitación, pero ya el Consejo... Y el pueblo después tiene 15 días. El Consejo debió de aprobar. Pero ya el Consejo aprobó que se hiciera. Ahora va el proceso de licitar avalado en la Ley 340 y en 06 de compras y contrataciones. De ese punto precisamente iba a hablar porque uno de los primeros temas que despertó las alarmas de la población en general fue la privatización de los arbitrios y cobros en el ayuntamiento. O sea, ya tenemos una aprobación de que se haga. Sí. Déjame irme un poquito más atrás. Este es un tema que se viene debatiendo en el ayuntamiento del año 2018-19 y precisamente en la gestión del actual alcalde. Cuando llega Siquio ONG también empieza a hablar del tema de la necesidad de incrementar los ingresos del ayuntamiento y que una de las formas de hacerlo era dándole el derecho a una compañía que sea la que vaya y cobre y gestione el tema del cobro por deficiencia que hay en el ayuntamiento. Nosotros en un momento dijimos, y es la posición que tenemos hasta ahora, que no era que estábamos opuestos para fines de que se hiciera porque realmente nada más no es el cobro. También viene a eficientizar una cantidad de cosas que el ayuntamiento no hace. Que no estábamos opuestos, pero que sí, no queríamos nosotros hacerle un traje a la medida a una compañía X para que viniera y ganara una compañía que quisiera fulano o fulano. Desde el año 2021, ese tema fue entorpecido en el ayuntamiento. El alcalde saliente decía que dentro de su mismo partido tenía alguna persona que le metían los pies para que eso no fuera aprobado por el consejo. Nosotros siempre motivamos a que se hiciera un pliego de condiciones y unos términos de referencia bastante claros para que si se fuera a dar en concesión esto, en un momento determinado, si la compañía no cumplía, el consejo de regidores, pues pudiera rescindir el contrato. Que el ayuntamiento no tuviera una penalidad para fines de eliminar un contrato. Eso duró hasta el año 2024 ahora, debatiéndose el tema que sí, que no, que sube, que baja. Entonces, el alcalde actual, en la primera sesión, en la primera sesión que se desarrolló, inmediatamente sometió el proyecto y quería que ese mismo día se aprobara. Es un proyecto que tiene seis años discutiéndose y que sin ni siquiera ir a una comisión, como establece el reglamento, tú quieres que te lo apruebe y nosotros nos opusimos. Y no se aprobó ese día precisamente porque nosotros dijimos que no votábamos y se mandó a votación y se votó y cuando se confirmó aprobado, nada más votaron ocho regidores. Y entonces yo me levanté y dije, no, no está aprobado porque una votación de esta naturaleza requiere una votación especial. Entonces, por eso se mandó a comisión y la comisión, entonces, el viernes pasado, en una sesión extraordinaria, ¿Y para qué extraordinaria? ¿Y para qué? El reglamento establece que no, porque se requiere una votación de la mayoría absoluta, aunque yo no esté, como quiera, se requiere la mayoría de los tres. Entonces, se votó, se aprobó, ojalá que la compañía que pueda ganar, porque no sabemos cuál compañía va a ganar, ojalá que la compañía que gane, pues, haga un trabajo en San Francisco de Macorís, que organice muchas cosas que ciertamente no están organizadas, la parte del tránsito, la parte de solares baldíos, la parte de los cobros de los terrenos que están en arrendamiento, que es un tema que el ayuntamiento no recibe los ingresos por este concepto, la parte de la recogida de basura, tránsito, o sea, una cantidad de cosas que el ayuntamiento tiene la problemática, pero que, sea por acción o omisión, no logra organizar, porque quizás tú pudieras decir, no tiene los inspectores, sí, pero tiene una nómina de mil empleados, donde están mil empleados, mil empleados, el asunto es delicado, 993 empleados, ¿en el ayuntamiento? ¿Dónde está esa gente? Decía yo que el asunto es, bueno, sabemos. Esa gente está en cada esquina, dos recogiendo basura. El asunto es delicado, porque si bien está la necesidad de que el municipio recaude más, y recaude de manera eficiente, también históricamente han existido muchos problemas con unos contratos leoninos y onerosos, con compañías que terminan sangrando precisamente la municipalidad, hay experiencias no muy buenas, por eso de ahí es que se debe hacer así. En San Cristóbal nosotros, dentro de las indagatorias, como te digo, es un tema que tiene seis años discutiéndose, nosotros fuimos a Santiago y vimos en Santiago y vimos que ciertamente una de las luces que tiene Santiago es que hay una compañía que te gestiona, que te persigue, que cobra, pero también trata de organizarte la ciudad. Nada más no es un tema de cobrarte, es un tema de organizarte la ciudad, a veces por condiciones políticas tú tienes que hacer cualquier cosa en la ciudad y si tú eres del partido del alcalde, tú vas andando al alcalde y te dicen no, 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 que yo esto lo quiero de esta manera porque yo te apoyé con una compañía, la compañía no le importa que tú seas de un partido, la compañía lo que le interesa es gestionarte para poder cobrar. Bien, bueno, gracias a Fermín Sánchez por haber estado con nosotros, no hay más actividades con motivo del natalismo. No, las actividades se cumplieron el fin de semana, ayer, y nada, nosotros como partido seguimos trabajando, hay una comisión ejecutiva que nos reunimos con una frecuencia semanal, todos los martes nos reunimos y vemos los temas y vamos planificando. ¿Cuál es la idea de esa reunión, la reestructuración del partido? Bueno, tú sabes que ya el comité político fue refrendado por el comité central el tema de un nuevo congreso, se está trabajando en el tema del congreso y vamos a ver las informaciones que nos siguen dando en Santo Domingo. Muy bien, gracias al regidor Fermín Sánchez por participar con nosotros en este su programa de mañana.